La concejal capitalina Sandra Manzoni presentó un proyecto de ordenanza para la creación de un banco de prótesis. Un banco de elementos ortopédicos, un banco solidario decimos nosotros como existe en muchos países. La verdad es que lo importante de este banco de elementos ortopédicos es que a todas aquellas personas que no posean una obra social y que necesiten para su rehabilitación ya sea una silla de ruedas, muletas, andadores, colchones antiescaras, audífonos, van a poder acudir al municipio que por supuesto solicitando una serie de requisitos, primero que no posean obra social, en segundo lugar van a tener que presentar su fotocopia de DNI, van a tener que presentar la negativa de que no poseen obra social o prepaga, un informe médico expedido por salud de la provincia y van a poder acceder a estos elementos ortopédicos en caso de necesitarlos, previa firma de un convenio que se llevan esto en calidad de comodato o donación si es necesario por un tiempo bastante prolongado.